Y entonces yo quería, yo quería bailarla y por eso ahora las voy a cantar, bueno, las voy a... a eso mismo, vamos a ver qué pasa y voy a empezar con ese tema que tanto nos gustaba. Por favor, please don't go, don't go, don't go, don't go, don't go... Va más o menos por ahí, la cosa va por ahí, por ahí, con los años 90, creo que fue, si no me equivoco, principio de los 90. Don't go, don't go Quédate hasta el final Recuerda, tengo Instagram, tengo Facebook Si te gusta, dale like Y si no, igual quédate hasta el final Que no estás suscrito Pero si el botón está aquí, el botoncito rojo Es muy fácil ¿Cómo es que dice el tema? I should know Please don't go Ah, porque como dice un amigo No es que yo cante mal Es que los demás No escuchan bien Eso me encantó Hola, soy Ingrid Lucía y te doy la bienvenida a mi canal Para un nuevo episodio Una nueva aventura Sobre la vida, sus cosas y las mierdas Hoy cantamos Porque la vida es para cantar Digo yo, no sé Vamos a ver qué pasa Espero que se diviertan muchísimo Que canten junto conmigo Y recuerda, si te gusta, le das like Y si no te gusta, me dejas el comentario Por allí, debajo Yo, de todas maneras, me voy a sentir feliz Bienvenidos Bienvenidas Y yo en vez de empezar en español No Arriba Castillito, la gente de esa época Aquí tengo que soltar el mando, el control Porque aquí se baila Porque aquí se baila Que se llama Que se llama de apellido Victorino A mí me encantaba bailar ese tema Que se llama Que se llama de apellido Victorino Ya conmigo la letra A Soy un caso perdido Esto si era lo último Oh yeah Oh yeah The rhythm of the night This is the rhythm of my life My life Oh yeah The rhythm of my life Oh yeah Y con este tema que era lo último Que bailábamos muchísimo Ya me descubrí, ya me descubrí con la edad Bueno, sí, bailábamos Yo creo que cierro este karaoke de hoy Este es el primero de muchos Si quieres que cante algún tema Bueno, que hágalos a lo mío Tú sabes Déjame el comentario por aquí O sabes que puedes escribirme por Instagram O por Facebook Como quieran hacer Si les gustó Le das like Si no te gustó Qué dolor en mi corazón Pero nada Yo soy Ingrid Lucía Y los voy a esperar Para el próximo episodio Para una próxima aventura No para cantar Se lo garantizo Sobre la vida Sus cosas Y las mías Chao La verdad Bien Chao 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 Chao